hey hola a todos yo soy de metalis everything para mi canal de youtube y bueno este vídeo tiene muchos fines uno de ellos es agradecerles a todos ustedes todo el apoyo que me han brindado a lo largo de este año que está a punto de terminar muchísimas gracias a todos por sus suscripciones por darle me gusta a mis vídeos por comentar muchísimas gracias a todos en serio y también muchísimas gracias porque ya son 300 suscriptores la verdad eso me da mucha alegría y felicidad mil gracias a todos otro fin de este vídeo es anunciarles algo bueno irónicamente aunque ya esté de vacaciones voy a tener menos tiempo libre que cuando tengo clases ya sé no tiene sentido ni siquiera yo entiendo eso pero bueno a no tener tanto tiempo libre voy a estar subiendo vídeos no tan seguido tal vez uno o dos a la semana y cuando tenga más tiempo libre subiré de tres a seis vídeos en una semana espero que puedan comprenderme y para este año que viene tengo planeado muchas cosas nuevas que espero que sean de su agrado una de ellas es que si hay un día festivo subir una canción traducida correspondiente a ese día por ejemplo el 14 de febrero que es día del amor y la amistad una canción de amor y otra de amistad para el día del medio ambiente una canción sobre ello y así muchas cosas como navidad año nuevo y entre otras díganme les gusta la idea otro aviso es que tengo entendido que el 2013 saldrán nuevos alumnos de sick poppies red skylet y bon jovi y cuando salgan me detendré en todas las traducciones que está haciendo hay encargos para poder traducir estos álbumes esto no quiere decir que dejaré de tomar los encargos si los tomaré pero me tardaré más tiempo en subirlos espero que puedan comprenderlo pero es que la verdad me gustaría mucho traducir todos estos álbumes completos espero que no entiendan y cualquier desacuerdo háganmelo saber y ya veré para este 2013 tengo planeado traducir canciones de muchos grupos algunos de los que ya traducía y otros grupos nuevos bueno estos son bueno los grupos que traducir son los profetas y brajet que los basic poppies authority 0 bon jovi volume for soup brian adams canciones de brian adams más bien covers 40 o covers forry como lo quieran llamar libro de ton dragon force europe red skylet sider tracks of trick stars of trick and file scorpions drinking park y obviamente traducir todos los encargos que me dejen como podrán ver de algunos ya he prometido traducciones y no he traducido nada de ellos como decirlo de como es el dado ejemplo de crash 40 league red doton brian adams y creo que ya y creo que doctor y ticero pero bueno creo que es la es la falta de tiempo y el exceso de encargos por lo que no ha podido traducir nada de ellos pero prometo que ahora si será en serio y traduciré de ellos y de muchos artistas más como podrán ver y todos los encargos que me dejen también los traduciré espero que sea un gran año y espero que sea un gran año para este canal y que pueda crecer aún más como último les quiero desear a todos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo espero que esta navidad se la pasen muy bien en compañía de todos ustedes queridos que reciban muchos regalos se cumplan sus deseos y también espero que este año que viene o sea el 2013 se la pasen de maravilla junto a todos sus seres queridos recuerden cumplir todo lo que se propongan ya que ustedes pueden hacer lo que sea aprender algo nuevo todos los días vivir cada día al máximo dar lo mejor de ustedes siempre no dejen que nadie destruye sus sueños y sobre todo sean felices no hay nada mejor que ser feliz soy de metalis everything y nos vemos en el próximo vídeo bye